Gracias por esta invitación, gracias a Televisión Española, gracias a España y muy particularmente a los latinoamericanos y ecuatorianos viviendo en este querido país. Son muchos. Usted está aquí en España dentro de una gira europea que la ha llevado por diferentes países, entre ellos Italia o Alemania. Allí se ha reunido con la canciller. Bueno, pero hay un respeto. Hemos tomado contacto con inversionistas alemanes, fue una visita oficial a Alemania. Aprovechar esa visita oficial hemos querido pasar por... Enseguida vamos a hablar de su reelección, presidente, que ha sido una reelección además por una mayoría histórica. Pero quiero seguir ahondando, sobre todo en el aspecto económico. Hay los males que estamos sufriendo a la señora Merkel en cuanto a recortes, reducción del déficit, reformas estructurales. ¿Cómo se ve la crisis que estamos padeciendo en Latinoamérica y qué cree usted? A las necesidades del capital internacional porque había exceso de liquidez. ¿Y por qué había exceso de liquidez? Por los dos hectáreas, Banco Mundial, en el rendimiento agresivo, en buena hora. Así es la... Hablado, imagino, con Mariano Rajoy, con diferentes presidentes de países como Grecia. En el ser humano. Piensa en el capital y sobre todo en el capital financiero. Señor Correa, ¿cómo están actualmente las relaciones entre Ecuador y España? Y por eso mismo no pagamos y recompramos la deuda a precio y mercado sin perjudicar a los tenedores, pero sin beneficiarlo tampoco. Vamos a seguir hablando de temas económicos porque, como bien sabes, es un tema de interés nacional e internacional también. Pero respóndame la pregunta de las relaciones España-Ecuadra, en que están intentando hacer modificaciones. Acabas de salir adelante una ponencia con los votos del Partido Popular. ...a los ciudadanos para colocarles crédito. Vino la... ...de peligro de desahucio. ¿Dónde tiene que acudir para que su gobierno la ayude? Tenemos consulados del Ecuador, en España, tenemos muchos, que tampoco dependen de un gobierno. Es el sistema, en este caso el sistema europeo, dominado por determinados países americanos. Así que las oportunidades son múltiples, pero por ejemplo, en el caso español... En algún momento yo le he escuchado decir a usted, señor Correa, que los estados están en su derecho, leo textualmente, a nacionalizar empresas en un momento dado. ¿Están claras las reglas en su país? ¿Hay seguridad jurídica? Para cualquier empresa, pero la justa compensación puede ser muy subjetivo, ¿no? También. No, no, es bastante objetivo. Que en ese sentido no piense usted cambiarla. No hay planes en eso. Vamos a quedarnos en el presente, pero hacer algo de memoria. En su primer mandato sigo con los cambios y con la... Y estamos invitando a las empresas alrededor del mundo para que traigan las industrias de alta tecnología. Correa con la prensa ecuatoriana es complicada y usted piensa que es necesaria una nueva ley de prensa. ¿Por qué? De acuerdo. ¿Qué, qué, qué? Yo creo que es de obligado... La prensa está... Bueno, la verdad que yo creo que aquí, señor Correa... ...en público. El Correa empezó hace cuatro años. Antes todo era privado. Que toda la gente que nos está viendo se haga una idea. ¿Qué país tiene el modelo de prensa a seguir, según usted? ¿O el que a usted le gustaría para Ecuador? Desconozco y tampoco me interesa. O general. Desconozco y tampoco me interesa, Ana. Yo ni siquiera pregunto en el 2008. Daba un año para tener la nueva ley de comunicación. Porque allá los abusos de la prensa son muchos peores. Pero ahí sí hay que dejarlos hacer lo que sea. ¿A la gente le interesa? No, a los periodistas le interesa. ¿Por qué no fue noticia el otro? Bueno, pero en Ecuador también se han cerrado algunas televisiones y algunas... Es que es maravilloso. Dígame cuál. Es mejor que la tengan banqueros pillos, fugados, con orden de prisión. Me gustaría seguir hablando con usted de esto. Pero, insisto, hay otros muchos temas y creo que... Conozca la prensa que tiene...